Durante las fiestas decembrinas, la ciudad de Oaxaca ha generado diariamente entre 750 y 800 toneladas de basura, 300 toneladas más que en otros periodos del año. Según cifras del sistema de limpia del Ayuntamiento Capitalino, desde el 16 de diciembre, fecha que marca el comienzo de la época de posadas, el mercado de abasto genera 180 toneladas de desechos diarios, al tiempo que el Centro Histórico produce 200 mil kilos cada 24 horas. El resto, alrededor de 420 mil kilos, se acumulan en los hogares. Diariamente la recolección de lo que es Oaxaca de Juárez, estamos ya incluyendo mercado de abastos, estamos recolectando cerca de entre 500 a 550 toneladas diarias. En esta época recolectamos cerca de 750 a 800 toneladas solo en la jurisdicción de Oaxaca de Juárez. Son épocas donde se dispara la generación de basura. Empezamos con Semana Santa, los lunes del cerro, en julio, fiestas de los fieles difuntos y festividades decembrinas. También fiestas patrias. De acuerdo con el titular de la dependencia, Gustavo Hernández Garrido, lo anterior ha desembocado en que el sistema de recolección trabaja marchas forzadas, con una cobertura de 80%. El problema de acumulación de desechos se acentúa debido a la disminución del personal de limpia, debido a las vacaciones de fin de año. Tenemos algunos problemas operativos, es decir, unidades descompuestas o en reparación y unidades en mantenimiento. Tenemos también, que es una época en donde la plantilla de personal pide algunos permisos o vacaciones y la plantilla se nos reduce. Entonces, y otros problemas operativos respecto a nuestro parque vehicular y a nuestro personal operativo también. Estamos hablando de 265 elementos. ¿Y con esta época vacacional, a cuánto? A 170, 160. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.